La multitud La multitud La multitud Ve, sigue tu senda ve, el tiempo curará tu soledad Y me fui por ahí, a volar, a vivir, canteando la libertad La desesperación, poco a poco pasó, me dejó solo su cicatriz Hoy me siento mejor, bajo el foco del sol, en el seno de otra multitud Y le digo mi voz a la que se marchó, la que ayer me negó su favor Y le digo mi voz a la que se marchó, la que ayer me negó su favor La multitud Gracias.